¡Suscríbete al canal! En este caso, la señora Estefi Careaga, diputada por el Departamento Central. Ella quiere también ocupar un lugar dentro del colegiado de diputados en este sentido por la Alianza Encuentro Nacional. Estefi, gracias por tu tiempo con nosotros. Hola, Juanpi. Muchas gracias a todos y a todo el equipo por esta invitación para poder venir a contar un poco sobre mi candidatura y hablar en general sobre las elecciones, que yo creo que marca un hito muy importante en la historia de nuestro país, estas elecciones. Una candidatura joven que definitivamente ha tenido, por lo que yo conozco y compartimos esto con la teleaudiencia, me gustaría que vos nos puedas comentar un liderazgo interesante en un municipio pujante como el de Villa Elisa. Sí, así es. De hecho, bueno, habíamos tenido también una entrevista justamente acá en tu programa cuando me candidaté a concejal por la ciudad de Villa Elisa. Si bien no logré obtener el escaño de concejal... ¿Faltó mucho? No, no faltó tanto. Fui la que mayor cantidad de votos independientes rescató de esas elecciones y bueno, quedé fuera por poco y ahora nuevamente me pongo a disposición de la ciudadanía con una candidatura, así como decís, joven sí, pero de años de venir desde el estamento, desde la facultad, el colegio, la facultad inclusive, ¿verdad? Y luego desde mi municipio, construyendo un poco el equipo, esa crítica un poco constructiva para tratar de transformar la realidad de mi comunidad y del país a través de las políticas públicas. Ahora, adentrarnos un poco ya en algunos elementos que nos acabas de mencionar porque hablabas de tu gremialismo en el colegio, en la universidad. ¿Quién es Estefanía Careaga? Bueno, Estefanía Careaga es... Yo me defino como idealista, ¿verdad? Pero pisando siempre bien firme, ¿verdad? Yo creo que... Y también nunca dejando de lado mi figura femenina, ¿verdad? Yo como mujer creo que las mujeres debemos dar un paso al frente en conquistar esos espacios de toma de decisiones para dar voz a tantas mujeres que hoy se encuentran subrepresentadas. El Congreso hoy tiene el 15% de los espacios ocupados por las mujeres. La mayoría de las políticas públicas y los debates en torno a cuestiones que afectan directamente a mujeres son debatidas por hombres. Entonces, necesariamente existe la necesidad de ocupar esos espacios para dar voz a esa necesidad que hoy yo creo que se encuentra insatisfecha, ¿verdad? Y bueno, yo esté ficareada como mujer, mamá, soñadora, política, ¿verdad? Siento que esta candidatura mía y, bueno, ya todos los procesos que vine acumulando lo que buscan es un poco inspirar el liderazgo, el liderazgo femenino y ese liderazgo joven. Con eso que nos acabas de mencionar, me gustaría un análisis sobre la situación un poco también de la política actual y si la política paraguaya sigue siendo machista. Totalmente. La política paraguaya sigue siendo machista. Siguen existiendo obstáculos para las mujeres para conquistar estos espacios de poder. Desde el momento en que uno cuando se postula, y esto es un anécdota, un poco anecdótico, ¿verdad? Uno como mujer cuando se postula necesariamente tiene que escuchar observaciones o críticas sobre el cuerpo, sobre el maquillaje, sobre cómo va vestida, cuando que estoy segura, un hombre, y pregunté, no crean que estoy llegando a esta conclusión sola, cuando un hombre cuando se postula no tiene ese tipo de objeciones, ¿verdad? O sea, a mí me cuestionan mi vestimenta o mi forma de caminar o mi forma de hablar, que hablo muy fuerte, que me río muy fuerte, y nadie se pone a profundizar sobre mis propuestas, ¿verdad? Y yo vengo de la Facultad de Derecho, me fui a Alemania a estudiar, hice una maestría, tengo una maestría en Administración de Empresa, y un montón de estudios y cursos en temas de políticas públicas. O sea, tengo todas las capacidades, las herramientas, y presento a la ciudadanía todas estas propuestas en diversas ramas que tengo, y necesariamente tengo que escuchar observaciones sobre mi físico. Entonces, desde ese momento, o desde que alguien cuestiona tu idea o tu postura por el mero hecho de ser mujer, existen obstáculos para las mujeres para ingresar en política. Pero en realidad yo diría que eso habla de una limitante cultural y de mentalidad. Y sí. ¿No estamos preparados todavía para el gran debate en el Paraguay, te parece? No estamos preparados, pero yo estoy convencida, y como te digo, le pregunté a candidatos varones si es que ellos reciben este tipo de crítica, y no, ¿verdad? Cierto, no se profundice en el debate sobre las propuestas. Estamos todavía muy lejos de eso, estamos muy lejos de debatir si un candidato es mejor o bueno en base a su postura y a las propuestas que plantea, o mismo si es de izquierda o de derecha, ¿verdad? Acá yo creo que las ideologías, existen grises entre las ideologías que todavía no podemos determinar, no profundizamos en ese debate. ¿Alianza Encuentro Nacional qué es? Alianza Encuentro Nacional es un espacio que aglomera hoy a los partidos, al Partido Encuentro Nacional, al Partido Agamos, al Movimiento Despertar y a una serie de movimientos y personas independientes que buscan sumar esfuerzos para conquistar esos espacios en el Congreso, para poder dar voz a la ciudadanía y soluciones que hoy son necesidades básicas inclusive. ¿Pero para vos qué es? Para mí qué es la Alianza Encuentro Nacional, para mí la Alianza Encuentro Nacional es un espacio donde yo me encuentro, vos sabes que me encuentro con muchos amigos donde con quienes caminamos ya o construimos equipos y esfuerzos en época de la facultad, desde nuestra comunidad y demás. Y yo siento que es un espacio que pese a que tuve que salir de una comodidad, siento que es un espacio de un grupo de personas que busca construir un espacio y un país más allá de los colores y más allá de las disidencias. ¿Te llama la atención y te sorprende positivamente las personas que decidieron tirarse a la política bajo esta plataforma? Sí, me llama la atención. Yo creo, justamente recién estábamos comentando fuera de cámaras que la lista, tanto de senadores como de diputados, es una lista realmente con personas fantásticas. Uno mira la lista y le ve a un Pedro Mayor Martínez, a una Soledad Villagra, a una Katia, a un José Antonio Galeano, que son personas que marcaron hitos en nuestras vidas, nosotros como jóvenes, y uno los ve involucrados y realmente dice, este es el lugar donde yo tengo que estar, con estas personas que yo admiro profundamente, que se animan a involucrarse en política, acá yo quiero estar con este equipo y quiero construir. Una de las máximas que siempre le planteo a los entrevistados que vienen aquí a favor y en contra es que la gente está cansada de la política. ¿Coincidís con eso? Coincido con eso y sabes que le doy la razón a la gente, porque la política durante demasiado tiempo vino decepcionándole a la ciudadanía, decepcionándole a la gente, decepcionándole a los jóvenes también. Yo creo que hoy los jóvenes en realidad no es que no se interesan en la política, sino que tienen una orfandad de liderazgo. Bueno, encuentran en los liderazgos, en las autoridades actuales, una representación. Entonces, por eso se desentienden muchas veces de la política. Y la ciudadanía en general, les doy la razón, porque la política y las autoridades vinieron decepcionando consecutivamente los sueños, las esperanzas y pisoteando los anhelos de muchas personas. ¿Qué es la política, Stefi? La política, por definición, es un instrumento para el bien común. Y la política pública, como sí, es una herramienta para dar soluciones a las necesidades o al dolor de la ciudadanía. Eso es por concepto. Correcto. Y te lo preguntaba desde tu formación, que nos compartías que tuviste chances de prepararte también en ese escenario. ¿Por quién está secuestrada la política actualmente? Y la política actualmente está secuestrada por un grupo político que defiende o responde a intereses meramente personales o sectoriales. Y por lo tanto se encuentran totalmente desentendidos de esa realidad o de esa necesidad del ciudadano de a pie. Y yo creo que es un poco nuestro desafío y nuestra obligación como jóvenes es recuperar esa política como instrumento del bien común para poder construir en manera conjunta con la ciudadanía la respuesta a esas necesidades. Y en ese sentido, Juan Piturol como comunicador, ¿verdad? Y el mío también como política es el de poder informar y el de poder construir para poder recuperar esa fe en la política y construir el país, porque finalmente la construcción del país no es tarea solamente del político o solamente de la autoridad. Los ciudadanos también deben involucrarse, pero para eso deben sentirse parte. Y es justamente lo que queremos hacer ahora desde el equipo de la Alianza Encuentro Nacional. Se le carga una mochila muy pesada a los jóvenes, pensando que son ellos los que deben justamente darle la vuelta a este escenario que tenemos actualmente. Y ahí te pregunto también en tu perfil, me imagino trabajas mucho en esa idea de que el joven participe. ¿Le cuesta todavía despertarse al joven para ir a votar en los días de las elecciones? Yo creo que sí, pero es un poco el fruto. Y te veo trabajando mucho en dinámicas que me pareció muy interesante y comparto esto con la teleaudiencia en formación de cuadro de jóvenes. Así mismo. Estamos trabajando más allá de la candidatura, estamos trabajando en la construcción de liderazgos juveniles. En mi caso, como soy diputada del Departamento Central, en todo el Departamento Central hago hincapié en que hoy el electorado joven de entre 18 y 35 años es el 52% del electorado. O sea, hoy los jóvenes tenemos la oportunidad de definir el futuro del país. Y yo creo que más allá de que podamos cuestionar el pasado y lo que se vino haciendo mal, eso finalmente no construye, ¿verdad? Debemos mirar el pasado y aprender de esos errores, pero lo que no podemos hacer es abdicar del derecho a construir ese futuro. Y yo creo que ese derecho y esa obligación la tenemos a partir de ahora, del 2023. Con los jóvenes que te tocó trabajar, ¿entienden esa idea que querés sembrar en ellos? Vos sabes que sí, al principio se les nota bastante renuentes, pero cuando sienten que vos más que imponer un criterio o imponer una candidatura, lo que querés hacer es construir liderazgos y que no es estéfica de haga candidata a diputada, que después va a ser, no sé, candidata a diputada por varios periodos y después senador, en realidad es una estéfica areada que es una joven más que quiere inspirar a otros jóvenes y que esos jóvenes vayan ocupando los espacios de poder. Yo creo que ya no podemos permitir que los mismos que vienen hace muchísimos años y que incluso ahí podemos retroceder un poco en el tiempo y hablar de la época de la dictadura, si nos esforzamos un poco y profundizamos en eso, vemos que los mismos que tuvieron en la dictadura siguen estando ahora y que nuestra democracia, que tiene mi edad, tiene 34 años, nuestra democracia es relativamente joven, realmente no avanzó en un debate y en una construcción democrática. Entonces, ese es el debate que queremos y vamos a llevar a la mesa hoy los jóvenes y esperamos ser acompañados por este 52%. Si esos jóvenes se levantan en abril del 2023 a elegir las autoridades, yo creo que no hay nada que pueda, no hay dinero, no hay estructura que pueda dar la vuelta a unas elecciones en favor de dar un espacio a los nuevos liderazgos en el Congreso. El Departamento Central es un territorio muy grande y muy desafiante, ¿no? Sí, es el territorio más grande, de hecho que el territorio central es la mayor cantidad de escaños dentro del Departamento Central. Los electores del Departamento Central eligen a 20 de los diputados, de los 80 diputados, 20 eligen el Departamento Central. Muy importante esa elección y muy importante ese electorado. Y la agenda de ellos en ese sentido también es transversal para la mejoría de los que habitan el Departamento Central. Y habiéndote dicho esto, ¿cuál es tu agenda? ¿Con qué querés llegar a la Cámara de Diputados? Bueno, yo como tengo bastante capacitación en el tema de políticas públicas, si te digo todo lo que sueño en torno al Departamento Central y a Paraguay como un todo, es bastante grande. Pero yo insisto en que mi enfoque va a ser en primer lugar dar solución o dar respuesta a las necesidades de muchas mujeres. ¿Por qué digo esto? Y de repente me acusan de feminista, ¿verdad? Pero yo creo que, y me preguntaron esto el otro día y le dije, ¿quién más sino una mujer puede dar voz a una mujer? No pasa por desatender las necesidades de los hombres, sino que pasa por atender necesidades históricamente desatendidas. Por ejemplo, en el ámbito de educación, si hablamos, la realidad hoy es que existen, no hay un censo sobre la cantidad de niños con discapacidades, por ejemplo. Entonces, las madres solteras o no, teniendo en cuenta que nuestra población tiene una mayor cantidad de madres solteras, ¿verdad? Pero las madres solteras o no, no encuentran una respuesta a la educación de ese niño con discapacidad, por ejemplo. Tampoco existe educación pública y nunca se llevó a un debate el tema de los primeros mil días, teniendo en cuenta que la estimulación o la educación en los primeros mil días marca rotundamente el futuro o el desarrollo de un niño. Por ejemplo, otro tema que debemos llevar a la mesa y debemos debatir es el tema de salud mental que afecta a la población en general y que tampoco forma parte de la agenda legislativa hoy. Y sin embargo, aunque nadie habla, la cantidad de suicidios aumenta en nuestro país. Aunque nadie habla de eso, se ve a menudo casos de mujeres que son muertas a manos de sus parejas. Y todo esto tiene que ver, está profundamente enraizado en la cultura paraguaya y tiene que ver con que no queremos hablar de salud mental, no queremos hablar de abuso sexual, no queremos hablar de suicidio. Y seguimos postergando ese debate y sigue, en realidad, el problema sigue creciendo. O sea, que vas a trabajar mucho en lo que es agenda en favor de programas de una mejor situación de la mujer paraguaya. Exacto. De manera transversal. Tanto en educación, salud, transporte público, infraestructura, todo lo que tenga que ver. Pero de manera transversal. Va a generar beneficios para toda la ciudadanía en realidad. Pero yo creo que hay que visibilizar y hay que darle satisfacción a las necesidades de las mujeres. Estefi, ¿qué opinás de esta representación parlamentaria que está dejando, que está terminando ahora su periodo? Y tiene sus luces y sombras. Yo encuentro que diputadas como Rocío Vallejo y Katia González, por ejemplo, dejan la vara muy alta para todas las mujeres que estamos pugnando a esa candidatura. Si bien, bueno, Rocío vuelve a pugnar en capital y Katia va ahora al Senado, pero esos son huecos importantes que van a quedar, ¿verdad? Que yo creo que el desafío es que otras mujeres ocupen estos espacios y dejan de manera satisfactoria. De mi parte me siento súper orgullosa, ¿verdad? Si me preguntas quién es un o una referente en el Congreso y le cito a ambas, ¿verdad? A Rocío y a Katia en el Congreso. Y es importante, yo creo que, ocupar esos espacios y seguir y darle continuidad al trabajo que vinieron haciendo ellas. Tengo entendido que este fin de semana se hizo un encuentro, ¿no?, de mujeres, me parece. Sí, sí. De mujeres en la concertación, justamente. Correcto. Y veo que también hay una agenda interesante de muchas mujeres en la política. Sí. Así mismo, en el marco de la concertación, estamos trabajando en una agenda unificada de mujeres, justamente en el entendimiento de que más allá que, si bien hay muchas candidatas, más allá de que lleguemos o no, se pueda seguir construyendo esa agenda y a las que lleguen, o sea, que lleven un poco la bandera de lograr esa agenda legislativa, ¿verdad? Y esa fue la construcción que hicimos este sábado, debatimos en torno a una agenda y se presentó un documento final que llevaron cada una de las candidatas a vicepresidenta, ¿verdad? Que son Sole Núñez, Patricia Dos Santos y Luz Borja. Ese documento, ¿qué dice? Es bastante extenso, ¿verdad? Pero justamente habla de la necesidad de construir una agenda legislativa que incluya a todos sus actores y a la mujer en un primer lugar, ¿verdad? Que como mujeres logremos satisfacer estas necesidades. Se habla, por ejemplo, de la política pública de cuidados, que es un proyecto de ley que está en debate ahora, pero que desatiende muchos aspectos. Política pública de cuidados, le cuento a la teleaudiencia, tiene que ver con ese rol de la mujer que hoy se encuentra invisibilizado, que es la mujer que se queda en casa, ama de casa, que realiza las tareas del hogar, que además le cuida a los ancianos o personas de tercera edad en la casa y a los niños, ¿verdad? Entonces hay ahí una serie de labores que está invisibilizada y que no tiene una prestación pecuniaria, ¿verdad? Entonces se toma como ejemplo un proyecto de ley de otros países y se quiere incorporar eso. Eso me parece buenísimo, ¿verdad? Entonces en mi agenda está como primer lugar dar continuidad a ese proyecto de ley que en este periodo ya no va a salir, ¿verdad? Porque es muy incipiente el debate. Vamos a seguir hablando, yo creo que todavía no tenemos mucho tiempo en lo que resta de este año y también en camino a abril del próximo año. En este sentido me gustaría que dejes un mensaje a la teleaudiencia, Stefi, candidata a diputada por Central, por Alianza, Encuentro Nacional. ¿Qué te gustaría que la gente se quede de esta nota? Yo le quiero invitar a la gente sobre todo a participar. Así como estábamos diciendo recién, no podemos aplicar del derecho de construir el futuro. Ese futuro, el Paraguay que queremos construir, lo vamos a construir desde el 2023 y para eso tenemos que ejercer nuestro derecho al voto en abril del 2023. Ir a decir quiénes queremos que ocupen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es importante que la mayor cantidad de personas capaces llegue al Congreso para poder representarnos y bueno, a partir de ahí empezar a construir. Así que le invito a la audiencia a informarse sobre los candidatos. Te felicito, Juanpi, por esta tarea también de socializar las candidaturas porque uno difícilmente puede elegir si no conoce a los candidatos. Así que gracias a vos y a todos los periodistas que están en ese rol de socializar las candidaturas para que las personas puedan estar informadas y puedan elegir en consecuencia. Y bueno, les invito también a seguirme en mis redes, en mi página web para poder enterarse de todas las propuestas que tengo y para poder, yo quiero hacer algo en Paraguay que es un poco un desafío, que existe en otros países que es la plataforma colaborativa despropuesta. A través de mi página web yo tengo un buzón donde recibo las sugerencias de la ciudadanía para ir construyendo esa agenda. Mucha gente se me ofrece, por ejemplo, padres de niños con discapacidad justamente se ofrecieron para ayudarme en la construcción de una agenda y estamos construyendo algo hermoso. Yo creo que uno si quiere representar a la ciudadanía tiene que generar estos espacios para poder escucharle a los demás y bueno, yo estoy en eso. Así que le invito a que me escriban, a que me sigan en las redes. Estoy como Estefi Careaga en todas las redes y con gusto me voy hasta su comunidad, hasta su casa para poder seguir construyendo esta agenda que nos satisfaga a todos. Gracias Estefi por tu tiempo. Gracias Juanpi. Nosotros vamos cerrando aquí también nuestro espacio a favor y en contra. Quédense en sintonía de 5 días televisión y hasta el próximo día lunes, de vuelta a partir de las 19, hablando con más candidatos para conocer sus propuestas e ideas y confrontarlas. Por supuesto, al final usted tiene la decisión de estar a favor o en contra. Por lo que resta de la jornada, buenas noches y buena suerte. Gracias.